En el año 91, cuando yo tenía 12 años, había una banda terrorista que ponía bombas. Aquel día decidieron masacrar Madrid y, bueno, pues uno de esos tres coches fue el de mi madre. La bomba explotó justo antes de que me dejase a mí en el colegio. Bueno, aquello nos destrozó el cuerpo a las dos, pero milagrosamente salvamos la vida. Ella, sin un brazo y sin una pierna, vino a mi hospital y me dio el consejo que me ha servido, no en ese momento, en toda mi vida. Hija, esto es lo que tenemos y con esto vamos a tener que vivir toda la vida. Tenemos dos opciones, vivir amargada, sufriendo, maldiciendo a los terroristas que tienes todo el derecho del mundo por lo que nos ha pasado, o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la vida que tú tenías. Yo con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. ¿Quién no tiene algo o alguien a quien perdonar? Yo creo que el perdón es la base de tener una vida plena y feliz. Yo no perdono por ellos, por su tranquilidad. Yo perdono por mi felicidad, mi tranquilidad, mi paz interior, por estar bien conmigo misma. Cuando alguien te hace daño, se crea como un hilo invisible que va de ti a esa persona que te ha hecho daño. Y, de cierta manera, tú sigues tu vida, pero te sigue doliendo. Y, entonces, tienes a esa persona con ese vínculo en tu casa, en tu trabajo, en tu vida diaria, en tu familia. Bueno, pues cuando tú le perdonas, ¿sabes lo que haces con ese hilo? Lo cortas como con unas tijeras, cortas ese vínculo con quien te ha hecho daño y le dejas ir. O sea, y tú no te imaginas la liberación que resulta perdonar. Hola, Irene. Mi nombre es Elena y, bueno, yo quería decirte que eres un ejemplo de superación para mí, pero también para muchas personas, ¿no? Yo quería preguntarte qué has aprendido de las adversidades que te han ocurrido en la vida. Pues fíjate que yo creo que de la adversidad es de lo que más se aprende. Porque cuando el camino es fácil, bueno, uno lo transita con naturalidad, normalidad, pero pocas lecciones dan, ¿no?, cuando no te pasa nada y cuando todo está bien. Es maravilloso que todo esté bien. Pero a mí la adversidad me ha enseñado, pues, agarrar la vida con una fuerza y con unas ganas de vivir. La adversidad me ha enseñado a que la vida no se acaba si tú no quieres. Y me ha enseñado a valorar simplemente el hecho de estar viva, ese regalo. Yo creo que la clave está en ver más posibilidades que limitaciones. Cuando ocurre la adversidad, uno solo ve la dificultad, el problema. Pues cambia el foco. Enfócate en la respuesta, la solución, en lo bueno y en lo positivo, que siempre, por muy negativa que sea la realidad, por muy negro que veamos todo, siempre hay una luz al final del túnel. Y que a veces es que no hay otra opción. Uno no sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es tu única opción. Huimos, el ser humano, de la adversidad, de la dificultad y es al revés. Hay que meterte de lleno y afrontar esa adversidad porque vas a conocer a un nuevo yo muchísimo más fuerte que el que tenías antes. Siempre digo que, hijo, te haré fuerte y seguro, pero debes tropezar para aprender. Por eso voy a darte fortalezas humanas, dándote mucho amor y mucha seguridad en ti mismo. Pero no voy a quitar las piedras de tu camino, porque cuantas más piedras encuentres y más pesadas sean, más grande y fuerte construirás tu castillo.